El presidente colombiano Iván Duque cedió ante la presión ciudadana. Rodeado de varios de sus ministros y de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el mandatario le comunicó al país su decisión de retirar el polémico proyecto de reforma tributaria. Un anuncio que llega tras cuatro días de multitudinarias protestas que dejaron al menos seis muertos. Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto, fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera. Duque no se refirió a las decenas de miles de personas que salieron en los últimos cuatro días a oponerse a esta iniciativa, que buscaba ampliar la base tributaria y grabar con el IVA del 19% los servicios públicos, entre otras medidas. El impopular proyecto de reforma fiscal nació muerto. Todos los partidos políticos, incluido el del mandatario El Centro Democrático, se fueron lanzando en ristre contra la iniciativa que el presidente insistió en defender hasta este domingo. El camino de un consenso despeja percepciones y nos permite decir con claridad que no habrá ningún incremento del IVA para bienes y servicios, ni se cambiarán las reglas existentes. Duque aseguró que la nueva reforma buscará crear una sobretasa de renta temporal a empresas, prorrogar el impuesto al patrimonio e incrementar transitoriamente el tributo a los dividendos. A lo largo de estos días se vivieron dos situaciones que contrastaron. Por un lado, decenas de miles de manifestantes salieron a las calles de forma pacífica coreando eslóganes contra el proyecto tributario. Por el otro, encapuchados saquearon comercios, quemaron estaciones y autobuses públicos en ciudades como Cali y Bogotá.